En el año 2016, el país contaba con 22.6% de la población en situación de pobreza, es decir, 1.243.000 personas. Ya en el año 2017, la cantidad se redujo en 20.1%, al contar con solo 1.105.000 personas. Pero en el año 2018, la cifra se elevó a 23.8%, al tener 1.309.000 personas. Pero las cifras al cierre de 2019 aumentarían hasta un 29.8%, teniendo un total de 1.639.000 personas cruzando la línea de la pobreza. En el año 2016 al año 2017, antes de la crisis, hubo una disminución de 137.500 personas que ya no eran pobres. Sin embargo, del año 2017 al año 2019, ha venido aumentando. Del año 2017 al 2018, se incorporaron 203.500 personas a niveles de pobreza. Y en el año 2019 que estamos transitando, estamos hablando de 330.000 personas. Es decir, prácticamente la pobreza está teniendo un problema endémico en la actualidad. Según las clasificaciones del Banco Mundial, en Nicaragua existen tres tipos de pobres. Los no pobres son aquellos que tienen ingresos variados al día. Los pobres son personas que tienen ingresos mayor a dos dólares. Y los pobres extremos sobreviven con solo un dólar al día de ingresos. Con algunos gobiernos, de manera particular, posiblemente con el gobierno del señor Alemán y con esta administración, Ortega Murillo, la pobreza se ha incrementado muchísimo más, posiblemente hasta un 50% más con respecto a los 30 años anteriores, debido a políticas, a políticas públicas que no van encaminadas a promover el empleo, no van encaminadas a superar las deficiencias y no van encaminadas a la práctica de invertir el dinero en servicios colectivos como salud, educación, transporte. Sin embargo, por la tasa de desempleo y el cierre de empresas que se generó en el año 2018, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, estima que al finalizar el año, al menos 1.4 millones de personas estarán considerados pobres vulnerables al vivir entre cuatro dólares a diez dólares por día. Jimmy Romero, VozTV.